¡Suscríbete al canal! Fortaleza, voluntad, tenacidad, pasión por nuestro deporte. Pero la vida no avisa y nos apagó el interruptor. El mundo parecía haber frenado en seco y los relojes parar sus manecillas sin pudor. Pero no podíamos quedarnos en pause como el mundo quería, porque eso no lo conciben los vencedores. Luchamos con más fuerza que nunca, en equipo, sin contacto, pero con más corazón que antes. Gritamos para dejar nuestras voces ancladas en el tapiz. No estábamos solos. La pantalla nos hacía viajar hasta hogares que, gracias a las familias, se convirtieron en gimnasios provisionales. Y ellos mismos en compañeros y compañeras de entrenamiento. El equipo crecía. No estábamos solos. No estábamos solos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nacemos cual ave fénix, con más ganas de luchar que nunca. Todos a la vez, unidos, frente a frente y demostrando la familia que éramos, somos y seremos. ¡Suscríbete! Y ahora, sí que sí, volvemos al tapiz para vencer.